Mira, estas son las selgas, vienen unas cuantas, acá tenemos dos, tres, cuatro, cinco, unas siete plantitas, no son tantas. Ahí están las zanahorias, tal como había puesto en el cartelito, vienen varias. Estos son los tomates, me parece, ¿no? Sí, estos son los tomates. Los tomates. Y estas otras, que son las berenjenas, tendrán una semana, diez días de sembrado. Y las zanahorias, las selgas y los rabanitos tienen un poco más de quince días, quince, veinte días. Y lo que ya veo que están listos son los rabanitos, miren qué grandes que están, así que he apartado estos vasitos. Estos son un poquito más grandes de los que he usado, porque quiero que tengan un buen espacio, que se desarrollen bien. Y tengo una, dos, tres plantitas, cuatro, cinco plantitas de rabanito. Así que con cinco de estos, los voy a llenar de tierra y los voy a traspasar ahí para que sigan desarrollándose. Luego, cuando se complete el mes, más o menos, voy a tener el cajón vacío. Y en esa, ahí voy a ponerlo a crecer ahí, ya directamente para que fructifiquen. Fíjense en el, el tiempo importante que, para que el cajón no me quede vacío. Así que yo tengo que calcular que más o menos, eh, un mes antes, tengo que tener ya sembrado mi semillero para que venga esa, ese reemplazo de lo que he estado consumiendo. Fíjense cómo vienen aquí los, estos son los zapallitos de tronco, miren, están grandes. Y ya salieron los primeros pepinos, parece una banana. Ahí hay una, ¿ves? ¿Lo ven? A ver si puedo acercarme más sin caerme. Esa es la banana, que no es una banana, sino que es un pepino. Y hay otros por ahí, allá abajo hay otro, hay varios. Fíjense en cómo hay florcitas por todos lados de, de los melones, que también quieren treparse, se trepan por todos lados. De los, de las calabazas, llenas de florcitas por todos lados. Y acá estoy, esperando la nueva cosecha. Listo, ya puse tierra en cada recipiente, hice un agujerito, como ven ustedes, ven cómo el dedo entra, porque hay un agujerito. Así que, vean bien el tema de los tiempos. Por lo menos un mes antes, tenemos que ir ya preparando nuestro semillero, colocar la semilla, 15 días para que germine. Después lo pasamos aquí, otro 15, 20 días más. Y al cajón donde van a nacer, a crecer, a desarrollarse. Ah, miren, tengo dos acá. No es una sola. Mira, qué rara que es esta. Bueno, lo que hice es humedecer bien, para que salga fácil. Y a este, mira, hasta tiene un, ahí está creciendo un, un rabanito. Con la, con la mano nomás. Miren qué lindo que viene creciendo este. Tratando de no romper raíces. Ven que cuando pasa mucho tiempo se hacen muchas raíces. Por eso hay que ver bien los tiempos. El tema de la huerta nos hace estar muy conscientes de los tiempos. Aprieto. Ando distraído hoy con la cámara. Esta semana fue una semana de muchas corridas. Y eso hace que ande medio distraído, disperso. Ahí fue uno. Ahora vamos a sacar otro más. Han desarrollado unas raíces muy interesantes. Súper interesantes. Y en todo lo que sale. Ahí vamos de nuevo. A mí me gusta apretar. Que la tierra tenga un contacto pleno con las raíces. Que no entre un aire no deseado. Ahí va la segunda. Y vamos con la tercera. Miren qué grande que es este rabanito. Este pichón de rabanito. Ahí está. Vuelvo a apretar. Una vez que se desarrolle en este lugar. Sale esto como un cubo. Y se coloca... En... En los cajones. En el caso mío. O en una maceta definitiva. Pero está bueno este sistema. Porque a veces en la maceta ponemos... Perdemos el tiempo. No se desarrolla. Y no tenemos nada. En cambio, de esta manera. Todo lo que pongamos en el cajón. Ya va a estar listo para... Para crecer. No va a ser un experimento. Sino que va a ser una... Una seguridad. Acá tengo dos. Este es mi gran dilema. A ver cómo hago. Aunque este no parece un rabanito. Porque tiene las hojitas. Miren como serruchito. No sé si se alcanza a ver. Y la hojita de los rabanitos no tiene serruchito. Si bien no es uniforme. Tiene... Es un... No es bien parejito. Así que yo a esta la vamos a desechar. O la dejo ahí. Y la dejo ahí que siga... A ver que me diga el tiempo o que diga. Que hable el tiempo. De quién es verdaderamente esta plantita. Está lleno de raíces. Esta... Esta tierra. A ver... Y el último va aquí. Ahí está. Lo que hay que agregar un poquito de tierra. Con este. Me quedé cortito de tierra. Ahí está. Ya está hecho el almácigo. Y acá vamos a poner la plantita de tomate esta. Que se me coló. Siempre hay alguna que se cola. Y ya que tengo tanta tierra vamos a ponerle toda la que me falta. La ponemos acá. Listo. Ahí está el colado. Para que crezca en este lugar. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Semillero. Todo el tiempo de... Para que germine. Una vez que germina la plantita. Ponerla en lugares individuales. O sea que se desarrollen bien. Y más o menos dentro de unos. 10-15 días. Que van a estar listas para el cajonero. Y ahí vamos a tener. Una nueva cosecha para alimentarnos. Hay etapas. Que uno va viviendo. Y por la que va pasando. Y va sacando conclusiones. Lo que es más... Que va a dar mejor fruto. Que te va a dar mejor resultados. Y este es un proyecto que bueno. Lo voy a desechar. ¿Se acuerdan que en una maceta de 5 litros. Pusimos rabanitos. Mirá lo que pasó con el rabanito. Se me fue para arriba. Me dice uno de las personas que siempre. Que están comentando. Camilo que siempre está aportando datos. Que es porque es primavera. Que se hace eso. Bueno acá por ejemplo las acelgas. Están lindas para ponerlas en el cajón. En el cajón donde van las acelgas. Y no ocupar este espacio. Ya ponerla directamente ahí. Donde están las acelgas. Y acá tenemos otro rabanito. Que quedó por ahí. Seguir sacando lo que no... Ir poniendo cada cosa en su lugar. Sacarlo de acá porque parece que no se llevan muy bien. Las arvejas salieron un poquito. Que las aparté. Ya las tengo para sembrar. Son poco granito. Un puñadito de granos. Nada más. Muy poquito. Igual que los... Las legumbres también. No... No me han dado frutos. Están ahí... Por ahí aparece algunas. Que parecen... No sé si se me colan y son otras. Ingrindo el pimentito. Así que... Voy a reorganizar mi... Mi huerta. Siempre hay que estar reorganizando. Sacar las malezas. Lo que no funciona. Viendo cómo acomodar lo mejor posible. Sacar el mejor fruto del poco espacio. Porque al contar con poco espacio. Uno no tiene que desperdiciar. Sino más bien... Ir ganando ese espacio. Miren acá tengo todavía el tarro que está esperando. Le hay un naranjo. Y este es un tarro de chapa. Y yo creo que por eso ha pasado lo que pasó con... Con la palta más grande. Miren cómo se ha secado. Es como que algo pasó ahí. Este tarro de chapa. No voy a usar más de chapa. ¿Se escucha que es de chapa? Distinto al plástico. El de plástico sí. Miren qué pedazo de limonero que tengo. Miren qué pedazo de rosa china. Miren cómo se ha desarrollado todo. Como un árbol está abriendo. Así que son detallecitos que quiero ir viendo. Miren ese zapallo debe ser... Cómo se está haciendo. Lo hice como un techito ahí arriba. Y miren cómo está trepando. No sé hasta dónde se quiere ir. Y bueno... Le di espacio. Que haga lo que quiera. Pero se ha desarrollado de una manera que no esperaba. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a desechar cosas que no sirven. Cosas que no me han dado resultado. Y voy a buscar... Me voy a volcar más al semillero. Hacer plantines. Y luego a ponerlo en la caja. Cosa que ir ganando tiempo. Aprovechar bien los tiempos. Una cosa que la verdad que es muy útil. Es el tema de la luna. Los meses. Cuidar ese tema de la luna. Plantar siempre... Hacer acordar lo que es el año... El calendario romano. Y el calendario lunar. El calendario lunar son de 28 días. Entonces siempre... Ponerle a principio de mes. Siempre va a estar la luna llena. Y uno tiene... No tiene que andar mirando mucho. Directamente sabe que a principio... El día 10 más o menos ya está sembrando. En cambio tenemos el calendario romano. Que hay que estar mirando. Que va cambiando mes a mes. Y yo soy... Devoto del calendario lunar. Serían 13 meses. Imagínense. En vez de 12 sueldos al año. Tendrían 13 sueldos al año. 13 meses. Es como tener un mes más de vida. Me gusta mucho ese calendario. Así que voto por ese calendario. Lo que les decía. Qué buen... Qué bien que salen las cosas. Haciendo o siguiendo ciertas reglas. Germinaron. Los puse en este tarrito. Miren. Ahí están los rabanitos. Creciendo. Ya listo para poner el cajón. Es algo muy sencillo. Se saca el cubo. Se hace un agujerito en la tierra. Y se coloca allí. No tiene... La planta no sufre gran impacto. Va tranquila. Va a 10 puntos. Miren lo mismo pasó con las paltas. Miren la paltas. Qué linda está. Esta también está hermosa. Ahí tengo otra palta más. Estas dos las tenía ahí atrás. Pero parece que este es el lugar que le gusta. Así que me las traje para aquí. Fíjense cómo se estaba poniendo las hojas. Así que digo. Vamos a hacer un cambio de lugar. A esta también le he pasado lo mismo. La traje aquí. Parece que aquí están mejor. Esa es la ventaja de las macetas. Que uno las puede cambiar. Y poner donde quiera. Ya está por salir esta rosa hawaiana naranja. Y bueno. Todo el huerto va para bien. Pero hay que ajustar esos detallecitos. Que estoy compartiendo con ustedes. Esto ahí quedó. Se hizo el trabajito. Quedé contento. Porque miren. Todas las que había ahí amontonadas. Así que ahí puse. Una. Dos. Tres. Que sembré ahí. Esta también la sembré ahora. Le corté lo que se había crecido. Esta creo que ya estaba. Y esta también. Esta sí la puse ahora. Acá también la puse ahora. Así que me hice unas cuantas plantitas. Bien ubicadas. No deja de ser amontonado. O sea. Están y amontonadas. Vamos a ver cómo resulta esto. Y si no. Tendré que buscar. Más distancia. De todas maneras ya me ha funcionado. Teniendo tres. Así en línea. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Y una. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Bueno la cuestión es que. Ahí se va armando. Y también pude recuperar. De acá arriba. Este. Rabanito. Estaba ahí amontonado. Así que. Vamos a seguir acomodando. La meta ahora es. Lograr el círculo. Lograr tener. Para cubrir el mes. Esto me parece que lo voy a sacar. Ya está medio sequito. Tengo ganas de sacarlo. Y que se termine de secar. Al aire libre. Miren. Ya tengo semillas para rabanitos. Full full. O sea que. Habría que sacar esto. Vamos a ver cómo están las raíces abajo. Me dijeron que si uno le echa agua con. Con agua oxigenada. Las raíces se limpian. Se emblanquecen. Se oxigenan. Será así. Uf. Tengo rabanito. Guau. Y ahí están las raíces. Miren. Miren cómo están. Medias blanquitas. Están bien perfectas. Saludables. Voy a comer este rabanito. Con esa hojita que pide por ahí. Y. Guardaré lo otro. Para que se vaya secando. Como esto. Y aprovecharlo. Pero ya voy sacando. Así el cajón. Me queda limpito como quiero. Aquí no hay rabanito. En algunos se desarrolla. En otros no. No hay que preocuparse por lo que no sucede. Hay que buscar. Lo que sí sucede. Ahí viene otro. Este es un semi rabanito. Pero miren qué pedazo de planta que se hizo. Se fue todo para arriba. Voy a cuidar más el tema de la luna. Vamos a portarnos mejor como. Como huertero. Listo amigos. Quería mostrarle eso. Vamos para adelante. A no desanimarse. Miren este como está. Desarrollando. No sé si se alcanza a ver. Pero este sí que es grande. Miren cómo viene. ¿Lo ven? Este que está acá. Vamos para adelante. A seguir sembrando. Miren. Tenía varias papas brotadas. Y aproveché esta maceta de 5 litros. Y sembré. Miren. Ya está saliendo. Este es el brote de la papa. No sé si lo reconocen. Ven. Ahí está. El tallito que sale de la papa. Acá ya se está poniendo verde. Por la luz que va atrapando del sol. Y se va colocando verde. Y ya tengo el brote. Como para ganarlo el tiempo. Hay que ver si llega a secarse. El otro. Pero ya esto va enraizando. Va haciendo su trabajo. Va creciendo. Después lo pongo donde va definitivamente. Y cuánto tiempo que se gana. Tuve que comprar más tierra. Porque ya me quedé sin tierra. Y son muchas las cosas que tengo que hacer. Se acuerdan que acá tenía tomates. Este espacio tan chiquito. Miren. Es el tamaño de mi mano. Y bueno. Saqué las plantitas que ya habían germinado. Y las puse en estos tarritos. Estos vasitos de café. Fíjense. Tuve que poner tres. Ahí. Dos acá. Acá hay cuatro. Y así puse de a varias. Porque no tenía más vasitos. Y porque he sacado más de 30 plantitas de tomate. Miren que interesante. Con tan poquito. 30 plantas de tomates. Ahora vamos a dejar que crezcan ahí. Un par de semanas. 10 días. Y luego. Al cajón de los tomates. Para que se desarrollen. Hasta donde puedan. Quería mostrarles. Como estoy pasando los rabanitos. Ya están fortalecidos. Entonces lo he pasado acá. Ya he pasado uno. Dos. Tres. Y voy a pasar el cuarto. Solamente meto la mano. Y hago el hueco. Y después saco esto. Como si fuese un cubito de hielo. Está con la humedad justa. Para que no se desarme. Lo doy vuelta. Y adentro. Aprieto. Y solo arrimo un poquito de tierra al costado. Fíjense que fácil. Este es el proceso que estamos haciendo. Primero germinarlo. Después pasarlo a los perritos. Y después ponerlo en el cajón. Ya tengo en el cajón todos estos rabanitos. Ganándole al tiempo. Saqué los que van a semillar. Y estos son para producción. Bueno ahí ya he pasado varias zanahorias. No tuve recipiente para pasar todas. Las zanahorias. Pero les quiero mostrar algo. Una vez que está la zanahoría pasada. O lo que sea. Siempre aprieten un poquito la tierra. Para que toque bien las raíces. Que no entre aire. Aire no deseado. Apretamos un poquito. Después rellenamos o regamos. Y después rellenamos. Listo amigos. Esto quería mostrarles. Cómo se viene la nueva cosecha de zanahorias. De rabanitos. De acelga. Vamos.